La ascensión sí tenía suficiente para entrar. Por eso que muchos cristianos no entran. Muchos son los llamados, pero pocos los escogían. ¡Oh, esto está tremendo! Y de la minuto ya agarraba aquí. No me iré más lejos, porque había bastante carne aquí para cortar. Y les había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, que de una persona que sea justa y piadosa, por eso que a Cornelio se le reveló el Espíritu Santo para que un gara a un bello, por ser piadoso. Y eso sabe que tiene que ser piadoso. Dar, dar, dar y dar a dar y dar a dar. Dar, dar. El piadoso da. Pero el piadoso no. No, el piadoso no es solamente con el soporte. El piadoso comparte. Entonces el hombre que es piadoso, entonces verá cosas sobrenaturales. La mujer piadosa verá cosas sobrenaturales. Y se vuelve a llamar de mente a mi fin de la cosa. Ya me fui para hecho. Lo venía hablando con Cornelio. Piadoso. Piadoso. Dios un ángel. Los piadosos son los que ven ángeles. A los piadosos son a los únicos que a los ángeles se les revelan y hablan. A los no piadosos no. Desde el Eterno yo no he visto ángeles porque usted no es piadoso. No, yo no he visto. Yo no he visto. Yo no he visto. Usted tiene que ser piadoso. Para que usted vea. Maneje la piedad y Dios se le revelará. Porque es imposible que Dios mienta. Sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Usted vea y usted dice, pero ¿por qué? Porque algo falta. Porque si la palabra se cumple. La palabra se cumple hasta la coma, hasta la tilde, hasta la jota, hasta los signos de interrelación, hasta los signos de puntuación. Todo se cumple. Y movido por el Espíritu, usted, el que es piadoso y justo solo son ellos y ellas movido o movida por el Espíritu. Por eso es que a veces está implícito y explícito en gana. Andate en el Espíritu. Y es piadoso. Por eso es que este ministerio se tiene que levantar con un ministerio de piedad. Porque queremos ver cosas grandes. Porque yo creo la Biblia. Esto no se trata de dinero. Se trata de mostrarme con Dios. Y que lo que tenga aquí también se encuentre con Dios. Para que los demonios sientan lo duro que muerda el mago de la llora. Y esto es una regla. Anyway. Movido por el Espíritu, el hombre justo y piadoso, Vino al templo. De los justi y piadosos siempre van a buscar el lugar donde Dios alabado y glorificado. Tienen ese anhelo. Pero donde te anhelo y digan a Dios la hambre. El anhelo de estar a donde tu nombre es glorificado y esaltado. Te tiene que anhelarlo, pedirlo. Pero el enemigo va a buscar la manera de atacarle de este lugar. El enemigo lo va a buscar la manera de que usted no llegue al lugar donde el nombre de Dios es glorificado, alabado, exaltado y magnificado. Te han visto a los milagros. Dice ahí, dice la palabra, que este hombre justo y piadoso, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo, no dilate, para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. El hombre sabía lo que estaba hablando. Lo tomó en sus brazos. Simeón, recuerden el nombre, Simeón. Simeón, digan conmigo, Simeón. Simeón. Cargó al Señor en sus brazos. Y bendigo a Dios. Usted cuando usted se encuentra con lo grande de Dios, usted va a bendecir a Dios. Entonces, yo le llamo a Simeón diciendo, ahora Señor, despides. Despides, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Verdad? Qué bonito, cuando ya alguien entiende que cumplió su propósito en la tierra, no tiene miedo de morir. Hoy en día hay mucha gente que cree en Dios, pero tiene miedo de morir. Porque no está manejando la piedad ni la justicia. El que no está en piedad y en justicia tiene miedo. Pero el que ya lo entiende, dice, Señor, ya cumplí mi misión. En mi aquí. Porque es mejor allá que aquí. Porque aquí lo que está, es un desorden. Esto aquí es un desorden. Aquí hay una falsa, una falsa... Aquí hay una falsa, un falso orden. Aquí en la tierra lo que es un falso orden. No hay un orden en sí, sino un falso orden. Es decir, hay una máscara, una máscara en el orden. Por eso es que la gente es atropellada y se convierte en esto en un desorden. Por eso es que la administración de este mundo es una máscara. No es lo real. Todo el mundo está contaminado con una máscara. Y a la gente le hacen creer una cosa, pero traen a tributar otra cosa. Y eso fue lo que hizo Chávez allá en Venezuela. Sobre una máscara como de piedad, pero destruyó un cuerpo. Igualmente también aquí, una máscara de piedad, pero destruye. Porque no hay orden. Es un falso orden. Ahora dice la palabra. Este es el primer personaje. ¿Cómo se llama? Simeón. Primer personaje. Ahora voy para el segundo personaje. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre. María, de aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. ¿Por qué es que Jesucristo es contradicho? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Solamente los que están dirigidos por el Espíritu están conectados. Nada. Y aún, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana. Ahora vemos cuál es el segundo personaje. ¿Cómo se llama el segundo personaje? Ana. 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 Ana es el segundo personaje de esta historia verídica, poderosa. En el primer personaje manejaba dos características. ¿Cuál era? Justo y piadoso. Justo y piadoso. Tienen que ayudar. Porque aquí estamos. Tienen que estar en la juega. Dos características. Justo y piadoso. Ahora vamos en el segundo personaje de este enseñanza. Ana. Se llama Ana. Y esta Ana era profetiza. ¿Quién era Ana? Profetiza. Profetiza. Y ella, y Ana era. ¿Y quién era Ana? ¿Quién era Ana? Una. Profetiza. Hija de este año. Y el resto fue viejo. Tipo era viejo. Y Ana después, yo con él era más siete años. El hombre llamaba Dios. Cantucho, siete años. La dejó viuda. Y duró en viudé ochenta. Es decir que esta mujer. Tenía. ¿Onta y tres? No. ¿Setenta? Tenía ochenta y siete años. Ah, ochenta y siete. Pero miren. Siete de casada y distinta de viuda. Ajá. Usted mire esto. Mire lo que estoy diciendo aquí. Mire lo que estoy diciendo aquí. Para que vean que doy excusa. Pero como una mujer. Una mujer que sea viuda, que no se va a dejar montar de otro hombre. Mire cuál es el éxito. Se lo deja montar. Ay, ay, ay. Corten, corten. Escuchen, escuchen. Aquí les tengo la receta a las mujeres que no tienen hombres. Aquí está la receta. Recibe. No, recibe. No, ya no es viuda. No, por ahí digo la que no tienen hombres. La que reciben hombres. La que reciben hombres. Reciban. La que están solteras. La que están solteras. No, no. No, no. La que están solteras. Y también las mujeres que son casadas, pero quieren apartarse para Dios. Mira esto que me gusta. Quiría conmigo. Ana. Ana. Profetiza. Hija de Fanuel, de la tribu de Azeo, de edad muy avanzada. Y dice aquí la palabra. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo. Sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Es decir, que solamente una mujer que le sirva a Dios con ayuno y oraciones es una mujer exitosa en este momento. A Dios no se le va a complicar las cosas. Una mujer que le sirva a Dios, no al hombre, no al pastor, no al ministerio, sino a Dios. Que le sirva a Dios que le sirva con ayuno y oración. No le sirva a Dios, porque es una mujer que le está sirviendo a Dios con ayuno y con oraciones. Es decir, los ayunos y las oraciones son un servicio a Dios que se hace en el lugar que Dios predestinó para exaltar y orientar a Dios. Esta es la palabra que le sirva a Dios que le sirva a Dios que le sirva a Dios con ayuno y oración. No hay más servicio. Eso es mejor que predicar. Eso es mejor que cantar en el ministerio de la alabanza de la paz. Ese servicio es mejor que vivimos. Es el servicio que nadie está prohibido de practicar. Pero lo extraño es que solamente hay una mujer. Y solamente hay un hombre que se llamaba Simeón, que también practicaba lo mismo. Y esta presentándose en la misma obra. Daba gracias a Dios y alababa a Dios. Y alababa a quien? Y alababa a Zulay. A Dios. Del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Ustedes qué les quiero decir de todo esto? Que solamente los que están en ayuno y oración siempre se les va a revelar algo que Dios está haciendo o quiere hacer que a nosotros no. Si usted está en ayuno y oración, Dios le va a revelar a usted algo que a otros no le va a revelar. Porque usted está en un servicio. Porque usted está en un servicio a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Porque es que el ayuno no es para que, para que me vaya bien. El ayuno es porque usted está, porque usted voluntariamente, cuando usted ayune y usted ora, usted voluntariamente se le está brindando un servicio a Dios. Un servicio a Dios. Y usted no sabe que una de las cosas, una de las cosas que hoy en día, ¿por qué la gente no ora? ¿Por qué no ayuna? ¿Y por qué la gente no ayuna? ¿Por qué no ora? Porque el enemigo ha... No, porque una persona que beba pastillas no puede ayunar. No, porque una mentira porque usted no puede ayunar. Si beber, digo, porque usted le ha prestado un servicio a Dios y Dios no le va a dejar morir. Y si usted muere ayunando, usted se va pastillando. Qué malo. Una persona que da pastillas y entonces se muere y no alivió su vida, se va para el infierno. Queda pastillas. Hay muchos que se van para el infierno viviendo, teniendo unos cartuchos grandones de pastillas. Parece una gallina. Parece una gallina. Pastillero. Y se muere. Se van para el infierno con usted el pastillerío. Luego usted no va a coger gallina y usted no va a tener la fe para usted ayunar. No, usted, no, que se va a reventar. ¿Qué se le va a reventar? No se revienta nada. Ayune porque... El ayuno va bien rebuena. El ayuno va bien. El ayuno va bien. Cicatriza las heridas del alma y del cuerpo. No, es para todo. Hay personas que son delgadas y no ayunan. El ayuno es para todo. El ayuno es un ayuno que debe ser integrado como oración para poder... Golpear contra las fuerzas de oscuridad. Pero... Esto es un regalo. Miren. Yo sé que yo he hablado de esto del ayuno y esto no da alegría. Y yo hubiera dicho... Prepárense, mis hermanas, mis hermanos, que ahora Dios no va. Hay gente, ¿no? Hay gente, Dios, que aquí... Pero cuando uno predica de recurso, la gente dice, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Un lingote de oro. ¡Gloria a Dios! Es más fácil decir gloria a Dios. Pero no habla de ayuno y oración, la gente me dice, ¡Gloria a Dios! ¿No dice? No dice infartición. No, es que eso no nos gusta. Comenzando desde el pastor, no nos gusta. Pero es lo que tengo que hacer. Amén. Es una obligación. No, pero tú no lo haces así, hermano, y... No lo haces así, pero después de un día completo, y yo pone el sentir de seguir adelante. Sí, pero no nos gusta. Por eso es que Dios le toca poner el sentir, porque no tenemos el sentir. Entonces, eso es bueno porque eso motiva a uno. Por eso es que a Dios le toca poner el sentir, porque a nosotros no nos gusta. No nos gusta. Cuando nos comienza a gustar, presentando un ayuno y oración como servicio a Dios. Por eso es que la Biblia dice, ahora se entiende, Romano, capítulo 12. Presentando vuestros cuerpos como sacrificios. Vivo, santo y aceptable a Dios. Eso se llama ayuno. Se llama ayuno. Esa escritura está hablando del ayuno. Pero la gente no entiende que están leyendo. Porque tú estás presentando tu cuerpo. Como un sacrificio. Ayuno porque el ayuno es un sacrificio. Porque es un servicio. Y los servicios son sacrifice. Sacrifice tu sangre. Y presentar tu cuerpo. Por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Y el ayuno de Dios dice. Dice, put your mind and your ears in the kingdom of Christ. Salvation. Healer. Blessing. And good and fresh anointing. Coming straight to you, everyone. In this place. Yes. When you presenta, you sacrifice your body, you sacrifice your body, and present the king of kings, and the king of kings, and the king of kings. Right and the king of kings. Keep up. Keep up. Ahí cuando tú presentas, your body, and the king of kings. Jesus help you. You know. Jesus help you. Jesus te ayuda. You present. You present your mind. You present your heart. You present your body. You present your soul. Jesus Christ coming to you. I'm helping you. I'm giving you. Because, in the word of God said, Jesus is power. Jesus is revelation all the time, any time, by the power of the Holy God coming to you. Ahora traduce. Ahora, Jesus, Cristo, por el poder del Espíritu Santo, te va a liar. Pero debe presentar algo. Pero levante las manos a los que les gustan ayunar. Y después sí. A ella le gusta desayunar, a ella le gusta desayunar. Qué carada. Le gusta desayunar. Qué bonito. Es ayunar, no desayunar. El ayuno, el ayuno, debe ser, cuando usted está ayunado, usted no tiene que pedirle nada a Dios, usted dice al Señor, vengo a servirte. Ah, eso le peremos. Entonces, prepárate a recibir revelación de un servidor. Entonces, él te va a dar, porque él dice, yo no haré nada sin mostrárselo a mis siervos, a mis siervos. Si usted incluye en el listo de servidores, la mejor... Oye, Draco, dame la clara, esto es fuerte, ¿no? Cambia hasta la almofena. Es de donde usted entiende que usted va a ayudar, porque se va a convertir en un servidor, una servidora, como aquella mujer llamada Ana, la profetisa, por eso que ella le reveló Dios. Los pitores banales. Porque Dios no hará nada sin mostrárselo a sus servidores, los profetas, como dijo el hermano. Solo los servidores. A mí me gustaría que hay un servidor de Dios. Y a mí me gustaría que ustedes también fueran. Por eso que usted ayuna, no se puede distraer, sino que deben de presentar el segundo servicio, que es la oración. Y ahí no habrá ninguna especie de demonio. Ni los que tienen garra, ni los que son como perros, ni los que son como perros, ni los que son como fernos, ni los que son como bestias. O como gatos. O como felinos. Toda clase de espíritu y espíritu. Sea de agua, sea del aire, o sea de la tierra. Usted tiene el poder de Dios, por el espíritu que está aquí, para echarlo en cuenta. Porque esta especie no sale, sino por el servicio del ayuno y de la oración. ¿Alguien quiere decir algo? Está la casa de la oración abierta, para que podamos entender, esta enseñanza, que está escrita, que le iba a beber, ¿de dónde? De esa muerte. ¿A dónde? De esa muerte. ¿Mi hermana estaba pensando? Pero no, pero el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. No, me importa que está Ana, no es la forma de esa muerte. La experiencia de la muerte. Esta Ana es otra. ¿Has hablado de la experiencia de la ayuda? Otra Ana. Sí, yo te he visto a otra Ana. Solo relacionaste con la muerte. Gracias.